La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que portaba una identificación oficial de la Secretaría de Marina en la delegación de Tlalpan. En el momento del hallazgo el cuerpo del marino estaba envuelto en una cobija y en plástico color negro. También estaba atado con una soga y presentaba una herida de bala en la cabeza, según los primeros reportes policiales. El cuerpo fue encontrado en un paraje ubicado en las inmediaciones de la Autopista México-Cuernavaca, Colonia San Miguel Topilejo. De acuerdo con medios como Azteca Noticias, se trata de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien fue encontrado amarrado y envuelto en bolsas de plástico color negro y cobijas. Además, informaron que fue hallado por lo menos a 10 metros de la carpeta asfáltica, con signos de tortura visibles, así como la confirmada herida con arma de fuego que pudo haberle causado la muerte. El periodista Isidro Corro informó a través de sus redes sociales que la víctima fue presuntamente identificada como Adán Rodríguez, de acuerdo con las identificaciones que presuntamente hallaron en la zona de los hechos. Según el portal Bajo Palabra, fuentes de la Marina Armada confirmaron que se trata del cuerpo de un agente que se encontraba adscrito en sus filas e informaron que aún están en proceso de determinar las causas.